Hola a todos, bienvenidos un día más a esto es MLS, la casa del soccer en español, también en directo hoy en Twitch para analizar un acontecimiento bastante importante y es que Estados Unidos, pese a presentar un equipo poco habitual pese a presentar una unidad B, que se está diciendo en esta Copa Oro, sea clasificado para la final contra México los dos equipos que tenían que llegar a la final nos han regalado esa final esperada también un poquito esa revancha por la final de la Nations League que hace apenas unos meses le ganó Estados Unidos a México con aquel gol de Christian Pulisic, así que hay mucho que analizar y para ello nos hemos juntado con Manu Vaquero, un habitual del canal, ¿cómo estás Manu? Hola, muy buenos días, bueno, ¿qué tal todos? Un placer y ya por aquí, como siempre ya, como dijo el otro día Pablo, soy el artículo 32 de este canal, hago lo que quiero cuando quiero y como me da la gana entonces ya sabes que por aquí, por aquí, yo me falta, a mí me falta deciros señores, grabamos hoy y ya, orden y mando, entonces, pero no, todavía eso no hay edad te damos las claves, te damos las claves de Twitch y de Striplash y ya ya la hemos liado, ya la habiliado tú, la habiliado ahí entonces cuando empezarías con tu sección de Red Note y te ponías todos los días a pasar factura hombre, bueno, alguna, escúchame, seguro que en algunos casos me pasaría mi factura, pero bueno seguro, al final esto da y recibir, tío, esto se empieza así Nada, Manu, lo primero de todo, para empezar, unas primeras impresiones básicas, no te voy a pedir un titular no quiero que seas tan escueto, pero unas primeras impresiones, no solo de lo que fue esta semifinal sino de lo que está siendo y de lo que es la actuación de Estados Unidos en esta Copa Oro no sé si inesperada, pero bueno, te dejo a ti, ¿qué me puedes decir de esto? Era de esperar y ahora tienen que dar un paso más hemos dicho hasta la saciedad que Berholter dijo que no le importaba mucho esta competición vale, puedes ir con ese discurso, insisto, lo hemos hablado muchas veces puede ser para quitar presión o puede ser verdad pero ahora que has llegado hasta ahí ya no vale no, es que esta competición no nos interesa ya estás ahí, estás puesto en Berenjenal seguro que a los medios le seguirá yendo con la misma matraca pero a los chavales, la jugadora les dirá señores, estoy que ganarlo entonces para mí sí que tiene importancia este partido va a ser muy va a marcar también, ya lo hablamos con la Nations League va a marcar un poco el de venir o no mucho, o sea va a dar como, si pierdes no va a pasar nada ¿sabes? pero si ganas te va a dar un puntito más no es como en otros momentos que si perdiese Estados Unidos sería una hecatombe como por ejemplo puede pasar a México y no lo podemos engañar o sea, México pierde esta Copa Oro y el hecatombe nacional pero Estados Unidos yo veo que está en otro en otro momento si la pierde, vale la hemos perdido ya está, no pasa nada nuestro objetivo es otro así que sí, lo bueno que tiene Estados Unidos seguramente y me parece muy interesante esto que comentas es que por la decisión de Bertholder de llevarse un roster un poquito menos habitual para dejar a los jugadores de hacer su pretemporada con los clubes y demás lo que está haciendo es cubrirse ahora Estados Unidos ya no puede perder solo tiene que ganar y eso me parece que es una posición muy cómoda para jugadores jóvenes en algunos casos inexpertos en la mayoría de ellos pero que seguramente tendrán mucha hambre porque el roster la convocatoria de cara mundial que se va a disputar en año y medio es que en un año y medio ya tenemos mundial está abierta es así esa lista está abierta no sé si el 11 está tan abierto por lo que comentamos en el último directo hay un 11 que nos hablamos de carrerilla y que no puede variar mucho pero la lista está abierta entonces creo que al final la decisión de con sus propias palabras restarle un poquito de importancia quitarle hierro a esta Copa Oro llevarse un roster poco habitual y que al final estos chicos se hayan respondido y se hayan quedado en la final me ha parecido que a posteriori es muy interesante para Estados Unidos sobre todo por lo que comentas porque ahora mismo ya no tienes nada que perder perder sería lo normal entre comillas y ganar te puede enchufar o meter en dinámica a una serie de futbolistas que pueden ser muy interesantes en el futuro cercano en el plazo de la selección por poner nombres empezamos con lo positivo Gianluca Busio a mí por ejemplo me ha gustado su Copa Oro en general me ha parecido bastante positivo evidentemente muy lejos del nivel que él puede dar porque yo creo que puede ser una estrella de esta selección y creo que ha estado correcto simplemente pero estaba mirando ahora las estadísticas Manu tenía esa impresión de lo que podía ver del partido pero en algo más de 60 minutos dio 21 pases con un 75% de acierto creo que esto es un error y creo que esto es un problema que tuvo una selección de Estados Unidos que tuvo casi el 60% de la posesión y sin embargo no fue capaz de conectar a uno de sus mejores futbolistas en el centro del campo la verdad es algo extraño es algo extraño también hay que decir no le podemos quitar mérito por mucho que tuviese un 60% lo que estás comentando y tal lo de Bussio no hay que quitar mérito al planteamiento de la selección de Qatar la verdad la verdad que fue muy bueno entonces Qatar no es Jamaica Qatar no es Martinique Qatar es el campeón de Asia es decir vamos a hablar con propiedad porque hay mucha gente que puede pensar que Qatar es una selección invitada es una selección menor porque no tiene mucho nombre aún dentro del fútbol pero ya lo hemos visto en el Mundial de Rusia bastante correcto es el campeón de Asia o sea es un equipo potente quiere decir ganarse de aquellas maneras a Qatar tiene valor y más que una selección como la que ha presentado Estados Unidos pero bueno simplemente esa relación continúa y además el otro día en el directo la semana pasada creo que fue hace un par de semanas que estuvo Iñaki estuvo Pablo Iñaki lo dijo que es media selección Qatarí es del La La League creo que es el equipo de Xavi es que ahora no estoy seguro cuál es o sea el equipo de Xavi Hernández es el 80 al 70% en la selección Qatarí entonces son jugadores que ya se conocen si no me equivoco claro llevan un proceso esos jugadores llevan un proceso entonces no pasa desapercibido que haga un buen papel a con Qatar ¿Mundial? pues no lo sé pero aquí sí que verdad que hay honores como suele decir honores para la selección porque ha hecho muy buen papel entonces a lo que comentamos de Buzio yo creo que fue más por demérito de de Buzio por mérito de Qatar es un jugador que tiene que estar enchufado y si no encuentra su sitio Buzio todavía no podemos olvidar que es un chaval no se le puede cargar no se le puede cargar la presión de de un jugador de 27 28 años es un chaval y es lógico que tenga partidos en los que en los que desaparezca a mí no me da a mí no me escama tanto como decías tú que que haya que mirar ese ese factor sobre estos números porque al final lo que dices tú son números llega Buzio mañana está entonadísimo se marca un partidazo y al final dices tú es que lo del otro día un espejismo ¿sabes? entonces hay que ser un poquito yo para mí parecer hay que tener un poquito de de mano izquierda y ver también que luego no conocemos a lo mejor si está en un buen estado de forma etc son muchos que ojo Manu que estamos hablando de Buzio de que quizás no tuvo la participación que nos hubiera gustado no hay más para un jugador de su talento pero yo lo achaco más a la dinámica colectiva que al individual a mí las intervenciones de Buzio no me disgustaron fue un jugador diferente fue un jugador que arriesgó un jugador que intentó darle acelerar un poquito el juego de Estados Unidos progresar y eso siempre es positivo y más con el talento que sabemos que tiene es decir a mí no me disgustaron las intervenciones de Buzio y simplemente lo que demandó es un jugador pero no creo que sea culpa de él seguramente es más problema del atasco colectivo que tuvo Estados Unidos sí no no la verdad que Estados Unidos lleva los cuartos y las semis no han sido muy buenas y aún así lo han sacado eso sí que es una cosa que quería comentar y mira me alegra que lo saques porque Estados Unidos vale venía con un equipo B evidentemente no tenía ninguna presión no tenía ninguna obligación al final se metió en la final pleno de victoria si no me equivoco muy bien todo muy bien pero es verdad que has pasado en cuartos contra Jamaica con un 0 a 1 con un gol en los últimos minutos y has pasado en semifinales con un 0 a 1 contra Qatar con un gol en ambos partidos no sé si siendo inferior pero también dejando bastantes dudas sin ir más lejos ahora pondremos las estadísticas mira si te parece intento ponerlas ahora cuando te toque interrumpir a ti miraba los expected goals que evidentemente no es una ciencia no es una ciencia exacta no es la perfección pero suelen ser bastante orientativos los expected goals de Qatar eran 2 y los de Estados Unidos 0,6 es decir Estados Unidos tendría que haber perdido por los expected goals por un 2 a 1 siendo ya muy benevolentes entonces claro mucha posesión pero en muy poquitas ocasiones Qatar disparó 18 veces entonces en el balance entre resultados que son inmejorables resultados pleno de victoria estás metido en la final de la Copa Oro con un equipo un poquito menos habitual y el juego que quizás sí que genera unas pocas dudas ¿tú qué balance haces? ¿crees que aún así las noticias son positivas para Estados Unidos? ¿lo que se puede llevar es la Copa Oro más allá de los resultados? pues yo creo que hay que tener hay que tener un poco de cabeza y ver es lo que te digo antes luego me sobró muchas veces circunstancias cómo llegan los equipos en qué momento está y es eso lo mismo que ahora te sorprende lleva dos partidos muy malos lleva dos partidos muy malos Estados Unidos y te llega mañana y a lo mejor te coge y te hace mal con un partidazo del carajo ¿vale? dice perdona o sea llevas dos partidos fallando y que es que de bueno o sea no se puede olvidar mira yo el otro día escuché muchas muchas críticas a Darin Lai que estaban diciendo ¿cómo este tipo puede valer 20 millones? sí que verdad claro es mucha gente decía este tío no puede valer 20 millones bueno es el valor que le ha puesto el club oye luego trae a quien quiera pagarlo o no pero es igual es lo que te comentaba antes son chavales de veintipocos años uff es muy hardcore de tener que ya oye mira es que has fallado mucho esa exigencia yo pienso que hay que dársela hay que pedírsela a un entrenador o sea perdón a una selección buena ¿sabes? una selección ya hecha pero unos chicos que están empezando yo no es que no siempre he dicho no hay que cargar de presión a esta selección como cargas de presión a esta selección y empiezas como dices tú a mirar números es que la otra selección la tenemos ocasiones es que han tenido mucha posesión y no han tenido ocasiones es uff ya ahí empezamos empezamos hay que dejarlos como digo yo disfrutar hay que dejarlos disfrutar y oye pero vamos mira ahora mismo lo estoy viendo estoy viendo ya ahora el directo de Twitch imagino que irá con retraso y ahí está al final están las estadísticas ahí que sí mucha posesión tiros pero al final si te das cuenta 18 tiros vale muy bien pero solo dos a puerta sí a ver me entiendo que tengo que decir también tuvo su cuota de milagro que para mí fue el hombre del partido sinceramente te digo hago una acción o sea me vi el partido me vi el partido repetido vale y yo me vi una acción de Matt Turner que un balón alto que cae a plomo en el área pequeña y no sale o sea no sale por el balón se queda hace una parada brutal de reflejos pero yo cuando lo veía decía madre mía qué pedazo de error que sí lo solventas pero qué haces quedándote que es el área pequeña chico que es tu que es tu territorio gracias a Dios la salvó muy bien pero no me no y al final luego sí tuvo tres o cuatro fenomenal yo con eso que comentas no sé si estará viendo ahora que estaba poniendo las estadísticas también de Dike ya que estábamos hablando de él sí ahí está si están viendo ahora comentaré también lo de Turner porque también creo que es muy interesante y quiero comentar algo pero fíjate vamos a repasar las estadísticas de Dike en 63 minutos muy poquito dos tiros a puerta pero que no llevaron ningún peligro no ganó ningún vuelo por el suelo ganó tres de seis por arriba es decir muy poquito de él un pase de cero en 63 minutos Dike dio un pase correcto a mí esto sí que es lo que me parece preocupante y es una cosa que sí que tenía muchas ganas de comentar a todos nos gusta mucho Dike todos sabemos de lo que es capaz Dike pero todos sabemos también las limitaciones que tiene Dike que en un contexto de fútbol inglés pueden verse bastante menos se pueden disimular mucho más pero que en un contexto como el de Estados Unidos que de momento con los rivales que tienen con Kaká está intentando dominar está intentando asediar está intentando atacar en posicional pueden ser muy limitantes y te voy a poner ahora una comparación a ver si me la compras a Dike se le está comparando mucho y yo lo estoy viendo mucho por redes sobre todo en Twitter y es lógico un poquito con Jossi Altidor con ese primer Jossi Altidor que era muy exuberante físicamente que era un jugador muy potente que era un jugador con una velocidad punta muy interesante capaz de ganar duelos y cuando llegaba al área la verdad es que era un tío inspirado era un tío que tenía técnica de definición pero que fuera del área no te ofrecía apenas nada voy a contar una pequeña anécdota y luego voy con mi tesis yo Altidor juego en el Villarreal para quien no lo sepa yo soy de Villarreal soy socio de Villarreal he ido toda la vida en Madrigal cuando Villarreal fichó a Altidor nos impresionó mucho vamos a ver este chico estadounidense que ha venido vino con apenas 19 o 20 años y recuerdo verle jugadas en los que Madrigal se reía te lo prometo yo he visto jugadas en los que la grada se reía de lo que hacía Altidor porque Altidor no estaba preparado para un fútbol como el del Villarreal que requería un poquito de dominio un delantero que supiera generarse los espacios que supiera jugar de espaldas había acciones técnicas muy limitadas que generaban un poquito incluso de risa en la grada entonces eso también me recuerda otro partido que fue el España-Estados Unidos de la Copa Confederaciones 2009 que ganó Estados Unidos 2 a 0 con dos goles de Yossi Altidor en dos fogonazos porque Estados Unidos se encontró un contexto de espacios en el que España tuvo la posesión y Estados Unidos pudo correr y en dos fogonazos se hizo el espacio corrió tal se deshizo de la marca y con dos disparos potentes marcó dos goles yo creo que de momento es un poco eso y creo que de verdad quiere triunfar en Europa como se está hablando lo que tú decías 20 millones bueno una media temporada muy impresionante en el Barley si de verdad quiere consagrarse en un juego importante en Europa creo que va a tener que ganar eso que precisamente le faltaba a su homónimo Altidor no tenía juego fuera de la vida y si Dike quiere terminar aportando lo que tiene que aportar a un equipo importante creo que va a tener que ser un poquito más relevante aprender a jugar de espaldas aprender a ayudar al equipo a progresar a tirarle un melonazo y que pueda bajarlo protegerlo y poner de cara a los compañeros que sí saben jugar creo que sin eso va a ser muy difícil que Dike haga carrera en Europa yo no estoy de acuerdo contigo al final tú tienes que aprovechar tus piezas entonces como has dicho tú David Dike se habla de Premier ya sabemos todos no podemos engañarnos el juego de Premier salvo dos o tres clubes el juego de Premier es como diría Clemente patapum para arriba y que corra el delantero como mínimo lo que tiene es más ritmo no todos los equipos juegan directo pero hay más ritmo se juega mucho más rápido que en España claro y se hace un juego se hace un juego muy directo no nos podemos engañar se hace un juego muy directo entonces a Dike ese juego le viene muy bien tú tienes un delantero que no que es que no puedes pedirle que que juegue el balón te pongo un ejemplo a Peter Crouch tú le decías que jugase el balón tú sabías que Peter Crouch era un delantero que te bajaba balones remate de cabeza un momento pero en ese sentido Manu Crouch tú no le pedías que hiciera lo que hace Harry Kane por ejemplo pero sí que ayudaba al equipo a progresar Crouch ha jugado en equipos importantes Crouch ha sido titular con la selección inglesa Crouch no solo remataba era un jugador que luego era capaz de que si el equipo estaba un poquito ahogado y necesitaba salir directo era capaz de proteger la pelota bajarla tirarla al piso y poner de cara a Gerrard a Lampard y a los que sí que sabían jugar a fútbol me refiero no le pedimos a Dike que sea Harry Kane pero sí quizás que sea entiéndase la comparación Lukaku o Drogba o Crouch que no son virtuositas con la pelota pero son capaces de ayudar al equipo a instalarse en campo rival a poner de cara a los que saben jugar y Estados Unidos tiene gente que sabe jugar con que Dike sea capaz de coger la técnica ¿no? un poquito esa finura de bajar la pelota y poner de cara a Pulisic a Reina a Brendan Aronson a Sebastian Leje o si viene Gianluca Busio a los que de verdad son buenos yo creo que Dike es un delantero para mucho tiempo en Estados Unidos pero sin eso va a ser muy difícil pero es que tú lo que quieres es un delantero es que a lo que tú me estás diciendo bajar balón necesitar no sé qué para eso tú lo tienes a Dike para eso tú tienes a Sartien o tienes a otro tipo de delantero a Dike lo tienes como por ejemplo tienes a o como era Jazz y Zardes en sus inicios o lo es ahora un poco balón balón al espacio para que corra no o sea de Dike tú no vas a requerir un que juegue de cara que te mantenga para el equipo saca la contra no tú a Dike lo quieres para esto si quieres ese tipo delantero a lo mejor puedes tener otras opciones pero la opción de Dike no es esa que sí que lo que dices tú que aprenda que aprenda eso para ser un jugador más completo vale pero al final como digo yo tienen 23 años a un tipo con 23 años que ya ha explotado de una manera de juego es muy difícil que le digas oye mejora en esto porque te voy a decir a ver yo soy bueno en esto es ahora que he salido en esto déjame que siga en esta progresión como decías tú lo de Altidor al final hay delanteros para todo entonces tú tienes a Dike para una cosa tienes a Sardien para otra cosa entonces lo que necesito ahora mismo se hablaba con se hablaba mucho estos días con el tema de Ricardo Pepi y tal con México Pepi por ejemplo es otro delantero diferente y es otra opción y ahora mismo yo lo he hablado con compañeros mexicanos Pepi para México Estados Unidos a lo mejor lo deja escaparse y es como a ver Estados Unidos ahora mismo otro jugador como por ejemplo se ha visto Araujo que salió hace salió hace dos o tres días una una infografía en Twitter que era un once inicial que podías hacer con la tercera derecha estadounidense si hacía esto es que todos me pueden valer como titulares fue muy bien entonces dices vale Araujo lo quiere México vale tienes cuatro tres o cuatro dos buenos y tres o dos o tres del mismo nivel pues no te importa dejarlo escapar pero un puesto que todavía no es seguro como es el delantero Estados Unidos no puede decir oye dejo marchar a Ricardo Pepi con México cuando ni siquiera lo has probado el ejemplo delantero que dices tú a mí si me pega más Ricardo Pepi vale entonces el que hace un poquito ese trabajo suele ser más Jesús Ferreira que al principio parecía que era un jugador más de área y se está destapando como un jugador capaz de jugar entre líneas de bajar balones de ayudar a progresar y Pepi sí que es verdad que si está en los últimos partidos lo estoy viendo un poquito más aislado porque es Ferreira el que viene un poquito a hacer esa labor eso es es que antes Ferreira iba a ser el delantero entonces lo que pasó que con el paso de las temporadas ha retrasado su posición al tener un poco más de incidencia con el juego y esa posición la ha ocupado Pepi esa posición en teoría iba a ser para Franco Jara el delantero que vino argentino creo que es que vino de México y da la sombría porque la verdad es que ahora mismo tienen a un delantero de área como Pepi que de momento está siendo vital y un jugador más de entre líneas más de juego que de jugadas que es Jesús Ferreira que a Pepi estará contentísimo en su casa sabiendo que cada balón que toca a Ferreira la han jugado mejor y le llega él arriba es una barbaridad pero entonces ponte la tesitura entonces dices vale vamos a pasar un mire de ejemplos te pones a Pepi delantero y tienes a Gio Reina perfectamente que te puede hacer las labores de Jesús Ferreira vamos a comparar que luego Estados Unidos jugará de otra manera en una banda te colocas perfectamente a Pulisic en banda derecha que te puedes colocar te puedes colocar ahora mismo a Riola que es un jugador que vale no es tan mágico o un Brendan Aronson o un Brendan Aronson vale o te mandas a Gio Reina a la banda y Brendan pero es que pero es que es el problema que Brendan Aronson no te hace el mismo juego de de lo diré de de Ferreira Brendan Aronson salvando las diferencias por supuesto se me hace un juego más similar al Kaká salvando las diferencias una conducción pegada al pie salvando líneas pasando líneas de conducción una técnica muy buena sí que verdad que Kaká era más fuerte físicamente Brendan Aronson es más frágil claro pero pero entonces tú dices te coges te pones a Brandon lo que dice su Brendan Aronson entrando desde interior entrando desde interior derecho a Pulisic interior izquierdo y te colocas en el centro o sea te colocas libertad de movimientos y delante a Pepi y ya está ya lo tienes porque Gio Reina te va a ayudar en la elaboración o Gio Reina una banda y Brendan Aronson en esto o sea que tienes opciones y puedes coger y dices voy perdiendo se me atasca el partido saco a Dari balones a largo y hala para adelante entonces hay que ir con hay que ir con mesura y tampoco joder es que yo pienso que una selección necesita varias variantes todos nos podemos acordar de la selección española que el partido se te atascaba perdón se te atascaba de una manera pues cogías y tenías a Llorente creo que fue el partido contra Portugal que lo desatascó Llorente pues entonces necesitas variantes y para mí Dai Like es una variante más ahora mismo el casting delantero de Estados Unidos está abierto es el único que ahora mismo no está cerrado porque el de la portería más o menos sí que puede estar cerrado que bueno eso es otro melón también para abrir los centrales más o menos igual el acompañante de Brooks quizá pueda tener cierto debate ahí no sé la amplitud que tiene de posibilidades la cantidad de posibilidades que tiene para ahora mismo hacer una plantilla es un roster brutal o sea es que ahora mismo puede ser de la selección estadounidense que más posibilidades que más tiene un amplio espectro de jugadores entonces le ha servido para conocer futbolistas en base a lo que hemos hablado hace un momento en base a lo que él quiere jugar pues a ver qué futbolistas puede contarlo con quién entonces yo creo que sí que lo veo interesante ¿vale? y ¿qué puede sacar? no sé ahora mismo o sea puede sacar que a Busio hay que alejarlo del área o sea perdón hay que alejarlo del centro del campo hay que acercarlo al área mira Busio como estoy diciendo tú podía ser ese interior que tuviese más conexión con el delantero X ¿qué más? lo de la portería yo es que te lo digo yo soy muy 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 pro David Ochoa o sea lo siento Stephen es muy bueno o sea Zach Stephen es muy bueno Turner es muy bueno pero es que para mí David Ochoa yo le tengo algo ahí desde hace varios años y y es un jugador que o sea es un portero que merece que merece ser selección y titular me parece un porterazo de hecho ha sido titular en todas las categorías cuando tienes porteros de una edad un poquito más avanzada entre los 26 28 que pueden tener Stephen y Turner creo que para que un portero de 20 años les pase por encima la diferencia tiene que ser muy notoria y creo que aún no hay tanta diferencia o Ochoa no es tan superior como para sentar a porteros más experimentados en el sentido eso es tiene que aprovechar al final eso es los porteros en el fútbol y tú lo sabes al final bueno porteros y cualquier cualquier posición es aprovechar esa oportunidad le pasó a Alfonso Davies en el Valle aprovechó esa oportunidad en la que se cayó el lateral se hizo con el lateral izquierdo y ya ni Dios que lo mueva de ahí y está Lucas Hernández que para mí fue un lateral izquierdo brutal pero al final son esas situaciones las que te llevan a aprovechar la situación le pasó a Castillas con el Madrid le pasó a infinidad de jugadores que es aprovechas ese vacío que se queda te marcas un partidazo porque claro ahora mismo lo que dices tú Matt Turner Steffen es que si no es Steffen es que es Matt Turner y si no es Matt Turner ya sí que a lo mejor te puede entrar en el juego ahí te aviso yo entiendo que el chaval diga después de la final de la Nations League parece que se ha revalorizado un poquito también entonces sí que es verdad que yo es lógico que el chaval si quiera plantearse con México porque tú te ves en la portería de México y todos están casi en los 36 superados entonces es lógico que el chaval se lo plante pero bueno más cosas positivas a mí me está asombrando a Miles Robinson tío me ha sorprendido mucho después del rendimiento que ha estado dando en Atlanta nefasto la verdad lo está haciendo bastante bien en Estados Unidos y mira que a mí los dos partidos no me terminó de convencer lo vi un poquito más dubitativo no lo veía seguro en el pase no lo veía con tanta confianza pero es verdad que ha ido creciendo en el torneo seguramente es lo que tú dices alejarse del contexto de Atlanta ha hecho que cada partido haya ido creciendo un poquito asumiendo más responsabilidades y recordando un poquito ese central de jerarquía que es siempre hablamos de que hay centrales líderes jerarcas y centrales complemento y yo creo que Robinson tiene que ser un jerarca y para eso el problema es que los jerarcas no pueden rendir de 6 o de 7 los jerarcas lo apuestan todo y o rinden de 9-10 o rinden de 3-4 el complemento sí puede ser más regular el jerarca tiene que estar siempre arriba o abajo y el problema es que Robinson lleva mucho tiempo abajo creo que le ha venido muy bien este torneo para recordar que él bien puede rendir muy arriba pero es que al final Robinson ha sido siempre un complemento el jerarca en Atlanta era Parkhurst luego cuando estuve con González Pires el jerarca en Atlanta es Pires él siempre ha sido un complemento y sigue siendo el complemento de Walker Zimmerman entonces mientras que esté Zimmerman ahora mismo es que no sé cuántos años tiene voy a mirarlo pues ya me entra la duda 28 años o aproximadamente 28 diría no lo aseguro pero diría que anda por ahí a ver joder Zimmerman si no pongo el nombre delante me sabe cualquier Zimmerman igual que Zimmerman tiene 28 exacto entonces al final Zimmerman va a ser claro Zimmerman no nos vamos a engañar Zimmerman va a ser titular y el otro titular va a ser John Brooks esto lo escucha mi compañero Jonathan Laguan y se rasga las vestiduras ha sido un hater de John Brooks desde hace mucho tiempo pero sí que verá que ahora está rindiendo muy bien pero claro en una liga top 5 de Europa es un titular y tal es muy difícil que un jugador de MLS pueda quitar de puesta en el sitio sí que verdad me gustaría que saliese un central ya no John Brooks sino que saliese un central de ese estilo ya no uno grande ¿vale? no un John Brooks sino vamos a decir un central potente un puyol ¿vale? no te estoy diciendo ese nivel vamos a comparar a nivel de perfil por Dios claro o sea yo cuando hablo de un jugador no quiero un puyol para Estados Unidos quiero ese perfil ¿vale? que muchas veces yo lo digo muchas veces cuando la gente habla de MLS y tal no sé qué no es que MLS el nivel de MLS o sea el nivel de Europa es este y el nivel de MLS es este en cuanto aprendas a conocer este nivel ya pues sabrás que ya hay bueno pues a partir de este nivel existen jugadores pues a mí me gustaría si pudiera estar este nivel a mí me gustaría un central de ese perfil a este nivel me da lo mismo no te voy a pedir un puyol pero sí que me gusta me falta ese central porque Zimmerman no tiene tanto perfil así Brooks tampoco Robinson tampoco entonces un central con más suena más rápido con capacidad para aparecer en cualquier zona de la defensa ese tipo de ese tipo de jugador entonces no sé a ver eso al final mira ayer estuve hablando sobre el tema de Canadá de verdad que Canadá tiene una selección muy buena tiene muchísimos jugadores pero tú ahora tienes 6 o 7 de 22 años oye que es que lo mismo cuando llega el mundial de Canadá en 2020 Canadá Estados Unidos México en 2026 en 5 años lo mismo el año que viene te salta un chaval de 23 años un canadiense que la rompe y dices tú vale es que no he contado con este porque en Estados Unidos ahora mismo en dos años te aparece un central con 24 también es muy complicado porque ya casi todo se conoce y home ground players estadounidenses centrales ahora mismo así es que no hay la otra posibilidad que aparezca alguien de Europa un nacionalizado de esto es un un jugador con con ascendencia si no ascendencia si los padres con padres estadounidenses que la rompa pues como ha parecido como ha parecido Pulis bueno sí o como ha parecido de esto algo de este estilo sabes que digan oye me quiero sumar al carro de Estados Unidos pero me falta esa posición yo creo que el roster principal vaya a ser un problema yo no creo que el roster pida ningún ningún perfil porque de hecho lo que decíamos las posiciones que quizá aún no están del todo claras no es por falta de perfiles sino más bien por exceso entonces yo creo que es positivo al final es lo que decíamos no sé si hace un año contábamos con Pepi para el debate de cara a Qatar porque al final era una incertidumbre y ninguna certeza ahora mismo tampoco pero sí que se ha metido ahí un poquito en la pelea ves a jugadores como Yassi Zardes que son un poquito más experimentados que siguen ahí ha irrumpido Dike Sargent y Hope siguen estando en la élite europea quiero decir al final creo que lo bueno es que las posiciones que tienen cierto debate no es por falta de perfiles sino por exceso y eso es una buena noticia al final te va a quedar un roster sea como sea a no ser que haya bajas a no ser que haya lesiones que eso siempre puede pasar te va a quedar un roster muy competitivo de cara al mundial hay que ver cómo va justo lo que has dicho tú con Pepi lo que yo te contaba de Canadá que es que te la puede romper un chaval pasado mañana por ejemplo en Canadá yo tengo muchísimas expectativas puesto en Valdísimo me parece un jugadorazo pero el chaval es jovecido todavía y este es lo que a mí pienso que la va a romper y va a ser muy bueno a lo mejor muy buena a nivel MLS a lo mejor no llega para para Europa pero sí que lo mismo mañana es que no me sale ahora un juego de un play que esté partiendo en MLS al final son tantos que están rindiendo buen nivel que te digo yo que Valdísimo es un jugador que tenemos que ver y que a lo mejor en el momento en el que encadene 15 o 20 partidos a lo mejor resulta que lo que tú dices la rompe no lo sabíamos pero no nos lo esperábamos y de repente es una opción preferencial y perfecta para una selección de cargo mundial en 4 o 5 años pero perfectamente te pongo la opción de Fontana Anthony Fontana lo mismo llega esta temporada no lo mismo llega la temporada 2022 se casca un temporadón del carajo porque bueno el chico sí que verdad que ya está a los 24 25 creo que anda se casca un temporadón de la leche para llegar a catar con 28 años oye y por qué no ¿sabes? ¿por qué no? o otro entonces al final Estados Unidos está generando tantísimo talento te voy a poner un ejemplo puede parecer una tontería pero no sé si de cara a Catar pero evidentemente si de cara al próximo al mundial de lo que tú dices Estados Unidos México-Canadá porque ahí puede pasar puede haber jugadores que ni conozcamos que de repente estén ahí como una superestrella de Estados Unidos por ejemplo Paxton Aronson tú imagínate que Paxton Aronson la rompe y es mejor que su hermano yo que sé es que puede pasar son jugadores que están ahí algunos que no conoceremos que en 2, 3, 4, 5 años tienen tiempo de sobra para romperla y ser un jugador importante en un mundial claro mira Ribery con cuántos años explotó Ribery explotó tarde yo creo bueno Ribery disputó el mundial de Alemania 2006 con 22 años quiero decir ahí ya se le antojaba que iba a ser una estrella no era una superestrella era titular en Francia con una superestrella del mundo con 22 años no sé si sería el mejor ejemplo claro pero hay jugadores pero hay jugadores que ya voy o sea dejadme a la parte del coche no hombre es que jugadores que a lo mejor ahora mismo están con 21 o 22 años que no sin más y lo que le ha pasado a Pepi Pepi ha irrumpido con 18 pero Pepi sí que es verdad que ya se lleva hablando desde que tenía 16 entonces ahora mismo en MN está todo muy controlado es muy difícil que se les escape un jugador ahora mismo lo único es ahora mismo en los jugadores de Estados Unidos es cuándo la va a romper porque ya están casi localizados salvo algún jugador que esté en universidad como apareció Dike está todo localizado entonces es cuándo va a romper y si bien más lo que hablábamos de Dike hace un rato yo no veo nada descabellado que Dike a raíz de por ejemplo jugar en Europa o a raíz de encontrar un entrenador que le ayude a evolucionar si Dike aprende lo que comentábamos que le faltaba al Tidor y eso lo bueno es que sí que se puede aprender hay cosas que no se aprenden el talento que tiene Reina o el que tiene Aronson no se puede aprender Dike no va a ser ni Reina ni prende Aronson con la pelota en los pies pero lo que estábamos hablando sí se puede aprender sí se puede entrenar como Dike de aquí al Mundial 2026 aprenda eso se acaba el debate es que se acaba el debate porque lo demás es el mejor delantero que hay si encima suma el mínimo exigible de lo otro que sí que hacen bien Sargent Hope y compañía se acabó el debate es que no hay más debate entonces claro de cara al Mundial 2026 hay tantas cosas que pueden pasar que yo creo que lo bueno es que Estados Unidos tiene potencial para tener un buen rendimiento tienes que tener potencial y el potencial lo tiene ahí si se desarrolla de una forma natural yo creo que puede ser un Mundial muy potente para Estados Unidos no obstante como hablábamos del año que viene yo creo que el once lo que es el once de carrerilla que decíamos ya es brillante ya es espectacular y vamos a ver qué pasa con esas posiciones que quedan un poquito más en el aire entre comillas por ir cerrando Manu queríamos hacer un directo de algo menos de una hora de cara a la final comentábamos que Estados Unidos no es el favorito que el que está obligado a ganar entre comillas es México no obstante yo creo que Estados Unidos tiene un equipo muy competitivo y muy competente que sinceramente puede ganar a cualquiera y ya no solo ganar sino que puede dominar el juego y tener la pelota y mandar contra cualquiera uno qué partido esperas a nivel de iniciativa a nivel de juego a nivel de ocasiones y dos si tuvieras que hacer un porcentaje como lo hace Maldini cómo pondrías tú la probabilidad es que a mí me entran muchas dudas yo te diría yo te diría que en México a ver apuesto apuesto a que Estados Unidos va a ir a verlas venir creo creo porque México va a llegar rebotado picado o azuzado por la derrota de la Nations League entonces México no va a ir a verlas venir va a dejar no no México yo creo va a salir desde el minuto uno a apretar creo que los diez primeros minutos van a ser muy 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 importantes por eso porque ahí detrás viene viene la cosa como viene entonces te digo posibilidades para de ganar o posibilidades de 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 cómo vaya el partido o sea probabilidades perdón yo creo es México va a llevar la iniciativa creo que va a jugar Sardis de de titular porque además es que es el que marcó el gol también contra Jamaica o es que ahora mismo no me lo sé de memoria no fue Hope de verdad pero salió pero al final Sardis también tiene un buen papel entonces yo creo va a salir Sardis o incluso viendo cómo va a jugar México te diría que porque a lo mejor después del mal partido sacar a Dike lo dimos un palo para el chaval entonces a lo mejor dice oye juego con Dike Sardis vale le doy el balón a México perdona que te interrumpa justamente decíamos antes que Dike puede ser una opción en contextos más de repliegue contra golpe en contextos de más espacios y en un partido en el que tú planteas en el que México vaya a querer tener la pelota y instalarse en campo rival el espacio a la espalda de la defensa de México va a estar quizás sí que sea un buen partido justamente este para Dike para correr el espacio para pelearse con los defensas para intentar ganar duelos y definir el partido más que contra Qatar o contra Jamaica en el que estabas un poquito más obligado a llevar la iniciativa del juego es que al final yo sé lo que pienso que México lo que te decía ¿por qué México está más obligado? México ha llevado a lo mejor que tiene no nos podemos olvidar salvo algún jugador europeo etc ha llevado a lo mejor que tiene Estados Unidos no ha llevado a lo mejor que tiene pierdes la Nation League ¿vale? tienes la final de la Copa Oro y ponte en la tesitura que pierde la final de la Copa Oro contra el equipo B de Estados Unidos es una hostia mano abierta contra el fútbol mexicano que sí que todo lo que tú quieras que todo el mexicano es mejor que el de MLS eso te lo compro y lo sé porque es que no engañas a nadie pero que la selección B de Estados Unidos te gane o sea que la A te gane la Nation League y que la B te gane la Copa Oro como mínimo sería para que se planteen cosas de cara mundial yo creo que cambiarían cosas México hablas ahí al final México a mí lo que no me gusta del tema mexicano es el tema de todo lo que hay alrededor del fútbol no el fútbol en sí sino lo que hay alrededor me es muy 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 similar a lo que hay en el fútbol español muy similar incluso diría que hasta peor el periodismo y aficionados tío o sea el otro día que Teijón Buchanan tenga que bloquear los comentarios en Twitter por las acusaciones racistas que tiene o sea es que no mira tú fíjate ¿vale? para que te ponga la tesitura para que veas cómo son ya no el periodismo mexicano sino la afición mexicana está la amenaza de sanción que ha tenido el fútbol mexicano por todo el tema del rito cuando saca el portero no me apetece decirlo la verdad yo he escuchado yo he llegado a ver un tuit de un periodista mexicano con la verificación y todo no es que esos son los mexicanos que viven en Estados Unidos aquí no somos así vete a tomar viento o sea ¿qué dices tío? ¿en serio? complicado o sea la culpa es de los mexicanos que viven en Estados Unidos perdona pero si ves partidos en México y pasa lo mismo ¿qué me estás contando tío? entonces ese es el nivel que hay tío hay cero ahora mismo en México la presión es mucho más alta también un poquito por ese propio relato que se construye por esa no sé vehemencia con la que siempre se trata la selección parece que siempre hay crispación jugadores periodistas jugadores aficionados periodistas aficionados y con los clubes claro ese ambiente quizás juega un poquito en contra de México yo justamente te iba a decir que creo que eso fue a favor de Estados Unidos Estados Unidos no tiene ninguna presión claro yo no estoy de todo de acuerdo contigo en el plan de partido creo que Estados Unidos no va a cambiar su planteamiento o su forma de intentar ganar los partidos solo porque vaya con la unidad B yo creo que va a plantear un partido más parecido a la final de la unidad de lo que pensamos no hablo tanto desde lo puramente táctico no hablo del dibujo porque recordemos que en la final de la Unidas League fue un sistema de tres centrales esta vez contra Qatar venimos de un 4-3-3 no sé a nivel táctico qué planteará no me extrañaría tampoco que volviera a imitar ese 3-4-3 a mí no me extrañaría pero lo hablo más desde la intención creo que la intención de Estados Unidos va a ser alternarse la dominancia con México y me refiero a intentar hacer las posesiones lo más largas posibles no creo que Estados Unidos intente replegar y contragolpear creo que va a querer mandar en la medida de lo posible tener la pelota todo lo que pueda asumiendo que México va a tener mucho la pelota y cuando tenga la pelota México creo que los dos equipos van a querer tener la pelota mucho tiempo ¿dónde creo que va a estar la pelota? yo creo que la clave va a estar en la presión de cada equipo porque al final cuando los dos equipos quieren tener la pelota lo normal es que aprieten arriba y si tú aprietas arriba mal lo normal es que sufres entonces creo que en la presión de cada equipo va a estar uno entre quién va a tener más tiempo la pelota porque luego los dos equipos tienen jugadores capaces de guardarla y dos pueden marcar incluso jugadas completas que pueden terminar en gol una mala presión una mala cobertura genera espacios y te pillan un poquito de aquella forma entonces creo que es un tipo de tona que tener la pelota y dependerá de quién presione mejor al otro de quién muerda más entre comillas al otro y el que pueda marcar un poco lo que va a pasar sí al final lo que te he dicho que la intensidad va a depender también de la intensidad del equipo el equipo mexicano va a salir apretar y a morder desde el minuto 1 el equipo mexicano no va a dejar nada entonces ahí Estados Unidos los primeros 10 minutos va a tener que tener mucha cabeza y luego ya a partir de ahí ver cómo plantea el resto del encuentro pero yo veo más unos Estados Unidos contra golpeando que intentando tener el balón que sí que verdad es que habrá fases en los que tenga el balón pero yo te diría que va a ser un 60-40 de posición de balón para México y posibilidades yo lo veo muy parejo tío yo lo veo muy parejo de posibilidades de ganar y es lo que hemos dicho sinceramente 60-40 posición 60-40 probabilidades yo 50-50 50-50 yo no veo yo no veo tan favorita ninguno de los dos entonces al final es eso creo que tiene más presión México es lo que hemos dicho al principio que si México pierde se va a liar la mundial y si Estados Unidos pierde bueno pues vale pues no perdido no es como si pierdes otro no es como si pierdes la Copa de Oro de hace tres o cuatro de hace seis años no va a ser así ¿sabes? va a ser un vale pues la hemos perdido pero nuestro objetivo no es la Copa de Oro nuestro objetivo es dentro de cuatro años ¿sabes? entonces vamos a ver qué pasa yo la verdad es que espero sobre todo un buen partido porque la final de la Nations League ya fue un buen partido y yo insisto espero un partido bastante similar en el que creo que los dos equipos van a querer mandar y eso siempre es bonito cuando los dos equipos quieren imponer un poquito su estilo al otro y no adaptarse sino intentar directamente imponerlo creo que es muy bonito son choques muy bonitos y yo espero algo de verdad así y creo que no nos haces detener mucho lástima sobre todo para el público español para nosotros que el partido es de la madrugada del domingo al lunes y no es tan ir a madrugada porque al menos podíamos tener pues eso un domingo para descansar o como mínimo para verlo en diferido ahora mismo no podemos ni quedarnos por la noche porque el lunes trabajamos ni tampoco podemos ver los lunes en diferido hasta que nos hagamos de trabajar pero bueno estaremos como podamos para verlo porque es un partido que no nos podemos perder y nada aquí ha quedado nuestro análisis muchas gracias a los que estáis al otro lado y sobre todo muchas gracias por pasarte incluso en sábado que se halla en pie del cañón para echarnos una mano la gente está muy contenta con el análisis que hemos hecho de esta final de la copa que se halla en pie del cañón